El Ministerio de Exteriores ruso relacionó la escalada del uso de la fuerza en el sureste del país con las consultas telefónicas que ha mantenido el presidente de Ucrania, Piotr Poroshenko, con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. En el comunicado emitido por el Ministerio sobre la situación en Ucrania, atribuye también el aumento de actividad militar a la conversación telefónica del canciller ucraniano Pavel Klinking con su homólogo británico, William Hague. Ambas conversaciones tuvieron lugar el pasado 3 de julio. De acuerdo con el Ministerio de Exteriores de Rusia, los políticos occidentales han expresado su apoyo a las acciones de las autoridades de Kiev. La cancillería subraya que los intentos de Kiev de resolver los problemas solo por la fuerza, a través de ultimátums y nuevas demandas, contravienen la declaración de los ministros de Alemania, Rusia, Ucrania y Francia en Berlín y llevan al derramamiento de sangre y a nuevas víctimas. Además destaca la reactivación de las acciones militares después de las conversaciones, entre las autoridades ucranianas con las de Estados Unidos y Reino Unido. Se ve la dura retórica de las autoridades ucranianas y la reactivación de las acciones de fuerza después de las conversaciones telefónicas entre el presidente de Ucrania, Piotr Poroshenko, con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como entre el canciller ucraniano Pavel Klinking con su homólogo británico, William Hague. El ministerio también denuncia el presunto uso de bombas de racimo contra la población civil, cuyo uso está prohibido. Es desconciertante el comentario descarado del Ministerio de Exteriores británico, que contiene acusaciones manidas y sin fundamento en contra de Rusia sobre el suministro de armas a las autodefensas. También nos llaman la atención las conclusiones de la agencia de análisis Stratfor, que reconoció que el ejército ucraniano ataca blancos fijos, utilizando la inteligencia obtenida por sus socios en Occidente. Surge la pregunta, ¿Cuál de los socios extranjeros de Ucrania está realmente involucrado en el conflicto en el este del país? Dice el comunicado publicado en el sitio web oficial del Ministerio de Exteriores. El documento enumera además los hechos de destrucción de zonas urbanas y violaciones de derechos humanos que se han producido este 3 de julio. Los daños a la infraestructura de estos ataques ascienden a 110 millones de dólares.